Hola amigos, pues hoy estamos aquí con la abuela Margarita. Hola familia, hoy estamos aquí con la gran madre Margarita. Tenemos una pregunta muy especial que dice, ¿Qué ha sido necesario para conseguir la transformación de conciencia? Bueno, pues yo creo que desde que uno es desde niño, el tener que hacer las cosas lo mejor que uno puede es bien necesario. Por ejemplo, si uno barre... Ok, bueno, I think that we need to, when we are as a child, when we are born, we need to make clear the thing that we do. For example, if one is doing the cleanup of the home... The recommendation is that I have to do it well, so I put my best effort to do the best that I can. My dad had a lot of confidence in me, and since I was a very child, he took me to the fields to help him to... in the field. So, in the field, to put the seeds into the ground, it has also his time, and has his special way to do it, and I did it from the first days. Nos ponían a bordar, y si no lo hacíamos bien, nos hacían desbaratar. So, also, we were put to zoo, and if we didn't... well, the zoo, we have to destroy or start again. Cuando crecí, yo crecí en la religión católica, apostólica y romana, y era muy buena católica, y muy buena católica. Me gustaba rezar, me gustaba leer o escuchar historias de Jesús, de María, y de cosas bonitas, de los santos. Entonces, me gustó. Trataba de ser lo mejor que podía. Cuando comencé a conocer maestros y aprender yoga, pero sobre todo maestros, que se llaman gurús. Cuando comencé a conocer maestros o maestros, también algunas disciplinas como yoga, pero especialmente maestros que se llaman gurús. Pues también fue muy bueno. Y la recomendación de mi mamá fue, donde quiera que estés, no seas mediocre. So, that was also very good to know those people. And the recommendation that my mother told me that was, wherever you are, don't be mediocre. Entonces, después de esto, conocí el poema de Quetzalcóatl, que es muy bonito. So, after that, I knew, or reached to me, the Quetzalcóatl poem that is beautiful. Y el poema dice, no lo voy a decir porque es larguito, pero dice que toda la humanidad es Quetzalcóatl. Y también dice que somos el agua del amor, del hombre y de la mujer. Y entonces, ahí me gustó mucho, porque comencé, con esto comencé a valorar mucho a mi papá y a mi mamá. Y comencé a buscar las culturas nativas de América. Sobre todo de México. Y vi que había mucha sabiduría. Y en este momento, creo que también es una de las cosas que hago. Y tampoco no soy mediocre. No trato de no ser mediocre. Este, y ese es, pienso que es una transformación lenta. Y así, la vida nos lleva a ir transformándonos constantemente y vienen las ayudas. Así que, en este momento, subimos gente a la montaña a encontrarse con ella misma para servir a la gente. También le danzamos a, tenemos un círculo donde lanzamos al sol y a la tierra. Y tiene su diseño muy bonito y estamos muy acordes con todo eso que hacemos en bien de nosotros y de la humanidad. Este, sí, qué bueno que tenemos el círculo en Tapalpa. Pero no nos consolamos con tenerlo nomás en Tapalpa. Tenemos ya en otros, en los varios otros lugares. Igualmente, búsqueda de visión. So, we have that circle, the dance circle in Tapalpa. But there is not also in Tapalpa. We also have other spaces around the world, in other countries. And also a vision quest. Y eso es, estar uno en constante movimiento. And that's it, to be one in constant movement. Y hacer las cosas que a uno le gusta, lo mejor que puede. And to do the things that we like, or the ones that you like, the better you can. La meta es, llegar a alcanzar la iluminación y ser un ser ascendido. The goal is to reach, to become the, to reach that illumination and to become an ascend, ser ascendido, ascendant being. Y, y seguir, poder seguir sirviendo la humanidad. And to continue serving the humanity. Thank you, family, thank you, friends. Thank you, grandparents, thank you, grandmother, thank you, Saúl, for the introduction. And thank you for sharing to all the family, your thoughts and your feelings. And thank you, Sandy, for your question. Thank you, sir.